Peso Pluma contrata a 12 guaruras para su protección y ya los conocen como los apóstoles. Luego de haber sido amenazado por los malosos, Peso Pluma ya siente pasos en la azotea, motivo por el cual recientemente contrató un séquito de guardaespaldas, al cual se le conoce como los 12 apóstoles, situación que obviamente le ha ocasionado un sinfín de críticas al cantante. Hace unos días comenzó a circular por redes sociales una serie de amenazas en contra del intérprete de Ella Baila Sola, advirtiéndole que no se presente el próximo 14 de octubre en la ciudad de Tijuana, Baja California. Y aunque por el momento WP no ha querido dar más información sobre si se llevará a cabo o no el concierto, lo cierto es que ya prefirió tomar sus precauciones. Desde que Peso Pluma saltó a la fama, su carrera siempre ha estado rodeada por los escándalos, tanto por el contenido de sus letras como por su manera de comportarse. Así que para seguir estando en medio del escándalo, el originario de Jalisco ahora dejó más que claro que ya se siente un ser divino. Según se dio a conocer, Emilio Hassan contrató el servicio de 10 hombres, los cuales se hacen pasar por sus amigos y los siguen como si fueran su sombra, pues como en estos momentos el joven es uno de los cantantes más populares, los ejecutivos de su disquera no quieren que lo toquen ni con el pétalo de una rosa. Cabe destacar que los 10 guardaespaldas que acaba de contratar Peso Pluma se suman a los otros dos que tienen varios meses trabajando con él, haciendo que su equipo de guaruras tenga 12 miembros, los cuales fueron nombrados por el mismo cantante como Los Apóstoles. Luego de que se diera a conocer que el séquito de seguridad de Peso Pluma está compuesto por 12 hombres, hubo quienes mencionaron que el cantante cada vez tiene actitudes más prepotentes, las cuales lo hacen creerse inalcanzable, sobre todo ahora que ha ido ganando fama en Estados Unidos. El pasado martes 12 de septiembre, pocas horas después de que se diera a conocer las amenazas en contra de Peso Pluma, el intérprete se presentó en una famosa entrega de premios, donde fue cuestionado sobre si se arriesgará y cantará en Tijuana. Ante estas preguntas, Emilio Hassan prefirió guardar silencio y mencionar que en ese momento únicamente le importaba festejar que estaba poniendo la bandera de México en alto, pues gracias a su música había logrado obtener tres nominaciones, aunque al final del evento se fue con las manos vacías. Asimismo, el intérprete de Corridos Tumbados le pidió a los reporteros que solo le preguntaran por sus triunfos y por su música, además de pedirle a sus fans que lo sigan queriendo como siempre, ya que según él, en estos momentos está cumpliendo todos sus sueños, pues se la pasa rompiendo récords. Hasta el momento, el gobierno de Tijuana aún se encuentra analizando la posibilidad de cancelar la presentación de WP, debido a que consideran que dicho evento podría ser un riesgo para la población y para el cantante, quien al parecer luce muy tranquilo. Hasta aquí la nota de hoy, nos vemos en el próximo borlote. ¡Gracias!